Para cada flor se necesita un círculo de cartulina y para hacerlo perfecto podemos usar un CD como plantilla. Recorta el círculo con forma de espiral y enrolla sobre sí mismo empezando por la punta de fuera. Para cerrar pon un poco de pegamento o de silicona en la base y presiona. También puedes hacer las flores con papel reciclado de periódico o revista. Para hacer cada hoja dobla un trozo de papel por la mitad y recorta con la forma de la hoja. Pega tres hojas de papel con silicona. Y úsalo como base para pegar las flores de papel. Si te ha gustado no olvides suscribirte al canal para ver los nuevos vídeos. Muchas gracias por comentar y compartir y recuerda que en papelísimo.es hay muchas más manualidades con papel.